Frente a su papá fue ultimado un joven empleado de una embotelladora de agua por dos asaltantes que lo despojaron de su teléfono celular en la carretera Aticamaya en San Pedro Sula. El crimen contra José Mauricio Reina Arce de 20 años ocurrió la noche del martes a sobre las 9 y 30 en la referida vía a la altura de la laguna Jucutuma. Los familiares de José Mauricio, quienes ayer llegaron a reclamar su cuerpo a la morgue de medicina forense, manifestaron que el joven iba con su papá en el carro de un compañero de trabajo, quienes lo iban a dejar a su casa, ubicada en el sector de San José del Bóquerón. En el trayecto, el vehículo en el que viajaba José Mauricio, su papá y su compañero de trabajo, fue interceptado por dos individuos que se transportaban en una motocicleta cada uno. Los maleantes obligaron al conductor del automóvil a que parara la marcha y bajaron a sus tres ocupantes. Tras bajarlos del carro, los asaltantes despojaron a Reina Arce de su celular. A su papá le robaron su billetera y otras pertenencias y al compañero de trabajo del joven le llevaron su teléfono celular. Los malhechores le dispararon en varias ocasiones a José Mauricio hasta quitarle la vida. Los parientes de Reina Arce dijeron que él siempre se iba para su casa en el carro que le tenía asignado la empresa, pero no estaba en buen estado y por eso su compañero le hizo el favor de darle jalón con su papá. Manifestaron que una de las ilusiones de José Mauricio era comprar su carro para independizarse, dedicarse a vender agua en lo personal. Gracias por ver el video.